El récord mexicano le pertenece a Gerardo Martínez con una marca de 2 metros y 30 centímetros el 15 de abril del año 2007. El récord mexicano le pertenece a Gerardo Martínez con una marca de 2 metros y 30 centímetros el 15 de abril del año 2007. El récord mexicano le pertenece a Gerardo Martínez.